Me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, que linda que estás Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo, abrazado, me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar No me digas con un taco llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mí no me da lo mismo No me digas con un taco llorón, porque estoy fuerte A mí mi segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Es vacunado a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de una loma de apacia Me pidió disculpas muy desesperado, y yo le grité, borrarte tarado Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar Ay puta, ay, que no está bien